Yo quiero valorarlo porque esta es una instancia que permite que el diálogo no sea solamente entre gobiernos, ministros, ejecutivos, ministerios, sino que también permite que la función parlamentaria también cumpla su rol y por lo que hemos visto esta es la novena reunión que tiene lugar y aquí se guardan cosas concretas, empujamos sobre temas que nos importan como por ejemplo becas para estudiantes chilenos que puedan concurrir a China a estudiar, hoy día son entre otros sistemas hay 50 becas y alumnos chilenos allá, hemos pedido ver si pudimos aumentar eso, dos en otro plano se le ha pedido a China que entendiendo que ellos son un jugador global en el mundo, en muchas áreas hagan de constituir un banco de fomento al desarrollo que es casi tan grande como el Banco Mundial que esos recursos puedan venir a Chile y dos, también le hemos pedido que junto con valorar el esfuerzo que hacen de inversión en países en desarrollo como en África o en países de América Latina o como en Perú o en Brasil o los créditos que le hacen al gobierno oliviano también se le pidió, al menos de mi parte, de manera muy respetuosa por supuesto que consideran también la inversión en Chile en distintas áreas y que no lo limitáramos solamente a venderles cobre y ellos comprarnos cobre, porque eso no hace un comercio monodependiente de un puro producto, de un commodity. Lo que hay que tratar de reforzar con el caso de China de manera inteligente, responsable, es ver que ellos puedan invertir en áreas lo han hecho por ejemplo en materia de energías renovables, no convencionales en la electricidad en la generación. Bueno, seguir incentivando eso, y esos son los tipos de áreas que hemos planteado en nuestras instancias. Es una tendencia que se ha desarrollado en los últimos 20 años, tener ciudades hermanas, relaciones a mí me gusta bajar las cosas del nivel central a los subniveles, bajo el nivel nacional o centralista y creo que eso ayuda, ayuda bastante, sobre todo si tú piensas en los temas de educación yo pienso en mi región, Valparaíso, que tenemos un número importante de universidades tanto estatales, de las universidades del CRUCH, que son privadas con vocación pública universidades privadas, privadas, pero ahí hay un núcleo pensante, hay una capacidad académica importante yo digo, bueno, proyectémoslo hacia el Asia Pacífico y qué mejor que China, que tiene además una política de expansión, no es secreto para nadie, para influir en las regiones y creo que nosotros también tenemos que aprovechar esas oportunidades a nivel de regiones y tal vez, estoy haciendo un salto, cuando discutimos la descentralización en Chile con el intendente elegido, con la distribución de incompetencia, tal vez estos aspectos a nivel subnacional y que vaya a más regiones, se pueda haber fomentado de manera más intensa porque no pasa al final del día porque el intendente, que depende del presidente de la república llega a un acuerdo con la provincia de Shandong o de Guangzhou, sino que al contrario sean con mayor, un poquito más de autonomía llegar a esos entendimientos por eso que yo valoro estos esfuerzos que se están haciendo Yo soy optimista de estas relaciones, entre otras cosas porque creo que hemos tenido una relación muy fructífera con China desde el comienzo, para los que no saben, etc., China vivió una revolución en los 40, llegó el gobierno comunista, había un gobierno que fue expulsado de China y se instauró en la isla de Taiwán, que se ha conocido como Taipei y desde entonces, desde el fin de los 40, muchas partes del mundo, incluido Chile reconocían como representante del pueblo chino al gobierno de Taipei y no al gobierno de la República Popular China en China continental y eso cambia con el gobierno del presidente Salvador Allende que reconoce por primera vez el único país de América Latina que dice, mire, el representante único del pueblo chino es la República Popular China y eso nos generó a nosotros un espacio de relación con China distinto Segundo, Chile fue el primer país de América Latina en permitir y negociar el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio esto no es noticia en ninguna parte porque estos temas como que no son populares pero quiero decirle que el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio duró una negociación de 8 o 10 años, que fue muy dura, muy compleja por decir esas cosas, pero Chile logró llegar a un entendimiento y fuimos los primeros y ellos se acuerdan recuerdo una bilateral del presidente, creo que fue Lago, el presidente Frey con el primer chino de esa época que era el presidente Jiang Zemin y él decía, en serio pero en modo anécdota, esto mismo decía mire, Chile fue el primer país en reconocernos políticamente, diplomáticamente y China no olvida, dijo Chile fue el primer país que nos aceptó en la OMC y China no olvida, y hay otro país de América Latina que fue el último en aceptarnos en la OMC y dijo China no olvida entonces creo que ellos tienen una memoria larga porque tienen una historia muy larga y en consecuencia esto me pregunta por el futuro yo veo el futuro con cierto optimismo con China lo que sí hay que tratar de hacer, no digo el punto, pero sí relevar de que nosotros también miramos los esfuerzos que ellos hacen en otras regiones del mundo por insertarse y en otros países y por eso es que uno saca colación de que uno ve que quieren invertir en materia de infraestructura, incluso ferroviaria en Brasil que están invirtiendo en Venezuela, que invierten fuerte en Perú que le prestan recursos económicos a Bolivia y uno dice, mire, Chile también quiere ser parte de los esfuerzos que hace China por integrarse, no solamente vendiéndoles cobre sino también recibiendo su capital y su know-how que tienen en ciertas áreas que son importantes para nosotros y para eso tenemos que prodigarnos, hay que pedirlo, hay que negociarlo y hay que abrirse a escuchar lo que tienen que ofrecernos